Sí, estoy con el celular en la mano porque me encantaría pasarles el parte médico que nos acaba de llegar, oficial del club Boca Juniors, sobre Fernando Gago. Y dale nomás. Si quieren comienzo a leerlo. Claro, como no, por favor. Dice que en el día de ayer, durante la etapa de rehabilitación con pelota, sufrió un dolor agudo en la zona del hueco poplitlio derecho, que es la cara posterior de la rodilla. Se efectuó RMN, que es resonancia magnética nuclear, en horas del mediodía y se constató el desprendimiento de las adherencias de la zona dadora del injerto. Por este motivo, se suspenden transitoriamente las actividades de Fernando Gago en campo hasta que la sintomatología permite retomar con los trabajos establecidos y lo firma el doctor, el capo del cuerpo médico de Boca Juniors, el señor Jorge Batista. Sí, que además, Nacho, esto con todo respeto para todos los profesionales, pero hasta gente aficionada, amigos y demás, te dicen, en este medio, te dicen, el uno, en rodillas, el uno es Batista. Sí, del país, te diría. Claro, claro. Es importante la explicación que nos da el parte médico oficial para que nosotros podamos, de esta manera, confirmar lo que veníamos diciendo en las últimas horas.